En los últimos días ha mostrado una posición férrea contra la interpelación a Jaime Saavedra. Incluso ha señalado que detrás de esta se escondería un interés de derogar la ley universitaria. Hoy Carlos Bruss va más allá y acusa a 16 congresistas, la mayoría de ellos fujimoristas, de estar defendiendo intereses en casas de estudios. Nosotros no hemos propuesto volver a lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, ni mucho menos a un organismo donde los rectores sean los que decidan el futuro de la educación universitaria. Eso es falso, lo rechazamos cajantemente. Yo soy docente universitaria en dos universidades, no he salido en la lista, y sin embargo, bajo el criterio del congresista Bruss, yo también tendría un conflicto de interés, entonces hay que dejar de dictar clases. La lista de 16 parlamentarios estaría conformada por Osías Ramírez, Lucio Ávila, Alberto Oliva y Daniel Salaverri. De todos ellos, este último negaría tener vínculos actuales con universidades. Yo tuve una participación como coordinador regional de la Universidad de San Martín, a través del Instituto de Gobierno de esta universidad en el año 2012 o 2013, creo, no recuerdo, organizando justamente un diplomado en gestión pública. Me contactaron, organizamos ese diplomado cerca de un año, y de ahí no he vuelto a tener ningún otro vínculo con la Universidad de San Martín. Esta interpelación no tiene nada que ver con la reforma de la ley universitaria. Por su parte, la bancada prista ha manifestado que en la interpelación a Jaime Saavedra no tocarán el tema de la ley universitaria. Incluso fueron claros que dejarán que este debate se realice en la siguiente legislatura.